¡Ay, no más pa' que sepa viejo! Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen saco, nunca andará a ser un millón Pa' que tú te eres mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Vinicius Junior, mira Micholo vine a visitarte porque necesito un parote El tema es que quiero cruzar al gabacho o sea a los United States of America Me acordé de ti ya que tú te dedicas a eso de exportar a gente sin papeles al gabacho ¿Cuánto me vas a cobrar mi hijo? Necesito irme ya más tardar mañana ya que le debo un dinero a Jórgico Padilla y me están buscando en... Ahí tengo mis camiones que pasan gente a los Estados Unidos Y... Hablando de dinero te voy a cobrar 120 mil pesos ya que... Si Jorgito Padilla... Bueno... Ey qué onda Jorgito Padilla, cómo estás gallo, aquí tu camarada el cholo Perdón la hora en... La que te llame pero es muy importante esto que te voy a decir Fíjate que el taquero vino aquí a mi casa el güey ya se quiero ir a los Estados Unidos Ya hasta me pago Si comandante usted no se preocupe ya hay 5 patrullas aquí por todo el estado Buscando a... Jorgito Padilla y a sus hombres, también ya se le informó a los militares y a la marina De México que busquen a ese criminal extorsionador, ahorita mismo tenemos un chingo de... Trabajo pero en cuanto lo agarremos nos pagarán muy bien ya que es nuestro trabajo como... Oficiales del estado de Tepito, de hecho yo no he tomado ni un solo día de descanso en... Todos temes ya que me interesa mucho capturar a ese tal Jorgito Padilla Lo felicito por su trabajo oficial Martínez, pero tenéis que acelerar la búsqueda de ese... Maldito charro criminal, se dice que sigue buscando gente y la quiere privar de su... Libertad, ya los pinches altos mandos de aquí de la policía ya nos están exigiendo que... Entreguemos a Jorgito pero como quieran que se los entreguemos y no lo encontramos el... Wey cambia de localizaciones cada semana o diario, si no lo encontramos nos van a quitar... Nuestros puestos ya que la búsqueda de ese mandíbula de burro ya se extendió demasiado Ojalá y lo encontremos pronto comandante, ya verá que va a aparecer el cabrón y lo vamos a... Hacer llorar así como nos está haciendo sufrir a nosotros trabajando horas extra por su... Búsqueda, por eso estamos trabajando todos muy duro y dando nuestro mayor esfuerzo en... Intentar localizarlo ya verá que se aparecerá y seguiremos con nuestros puestos Cualquier cosa estoy al pendiente oficial Martínez, siga trabajando duro como siempre, ya... Ve que así son estos bueyes que exportan mercancía ilegal siempre es un peso para... Nosotros buscándolos, pero ya con la ayuda de los militares y los soldados será más... Rápido que lo encontremos, bueno seguiré trabajando que tenga buen día oficial Martínez Pinches hueva, el maldito taquero no lo hemos encontrado y es el que está dándolas... Localizaciones de Jorgito Padilla, si los policías lo encuentran va a caer todo madres y griega... Voy a perder mi trabajado por complicidad con este pinche charro, tengo que comunicarme... Con Jorgito para darle cuello al taquero antes de que sea demasiado tarde y agárrela... Jorgito y a sus hombres, pero la neta que hueva mañana lo voy a hacer ya que ahorita ya... Empezó mi serie favorita y me acabo de comprar una coquita bien fría, es momento de... Disfrutar esta bella serie, espero no vengan a chingar mis jefes... Cámara oficial Martínez, deje de ver esas mamadas de homosexuales pusora que mijo... Que acaso ya se cambio de bando o que rollo ya se hizo maricón y le gusta el chile relleno... Esa madre de la rosa de Guadalupe es para viejas jajajaja, ya se parece a mí... Jefa no más quiere andar de vivo Ure la desgraciada, bueno a lo que vengo oficial Martínez... Mi patrón el gran Jorgito Padilla me mando a darle un recado que lo va a alegrar muchísimo... No empieces a decir mamadas, la rosa de Guadalupe solo lo pueden ver los hombres... Empoderados como yo así con muchas riquezas, tú que vas a saber pinche guarito pedorro, sí... Te dicen el pelo guaro, otra vez ese maldito Jorge enviando a sus gatos a darme un... Recado, en vez de que ponga a buscar al taquero se hace bien pendejo, pero está bien a ver... Cuéntame de qué va su puto recado de ese charro... No sea envidioso gordo cabrón, me envidia mi gran cabellera porque usted está todo pinche pelón... Está tan pelón que si se quita ese ridículo gorro de policía se le va a ver la cabeza pecosa jajaja... Bueno el recado es que el don Memo el taquero ya lo... Localizaron ya sabemos en dónde está, el cabrón anda en la frontera... Le fue a pedir ayuda al cholo para cruzar a los poderosos United y Stats of America... Ahorita mismo está ahí y el patrón planeó una embosta pero nos tiene que venir a... Ayudar, llegando a Estados Unidos lo vamos a interceptar sin piedad y le vamos a poner en toda su madre... Ese cabrón no vivirá más, nos debemos de dar prisa porque es a las 6 de la tarde cuando el taquero cruzará la frontera... A huevo que si pinche pelo guaro, yo sabía que el pari ya lo iba a encontrar y no me iba a... Dejar morir solo, pues vamos a darnos prisa para ponerle en su madre a ese puro taquero... Pinchurriento, pido que dame su cabeza, solamente déjame paso a echar una cagada pelo... Güero, es que si viajo en carretera se me inflama la próstata y se me sale la caca por él... Recto, dame 40 minutos enseguida vuelvo, también me voy a poner una trusa térmica porque... En la frontera hace mucho frío en la noche... 8 hojas después... Muchas gracias por ayudarme a cruzar Cholo, la verdad es que el viaje no sé si tío tan... Pesado pero mira, que rico huele Estados Unidos, huele a mujeres a dinero y a muchas... Colas que podré chupar, a huevo que si Cholo yo sabía que podía contar contigo para este... Problema y como siempre me ayudaste mucho, te lo juro que cuando sea millonario, te voy a... Invitar unas chelas de acá de gabacho así bien deliociosas y te daré unos dólares para... Que le des a tu familia, aunque me dormiste en el suelo y no me pusiste ni un tapete... Viejo... No hay peso chaval, ya sabes que para eso están los compás, pero te tengo que decir algo, ya... Valiste verga chaval, nadie se burla del gallo de oro, jale y jorgito aquí tengo este... Cabrón... Ey, 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 creíste que te ibas a olvidar de mí, cabrón ahora si ya te cargo la chingada de... Jorgito Padilla nadie se burla, wey el Cholo es mi cómplice desde hace un chingo y vienes... A pedirle ayuda a él jajaja no mames estás por la chingada, traje a todos mis hombres... Somos alrededor de 60 hombres armados hasta las nalgas solo para matarte cabrón, ahora si... No te nos vas a escapar ni por tus huevos, trajimos 12 trocas blindadas por si los... Municipales de aquí de los States Unites of America se nos ponen al tu portu, estás... Bien pendejo memo el muerto será tu nuevo nombre... Perdóname don memo sé que tenemos mucho ese años de amistad, pero con jorgito Padilla tengo... Una gran amistad, con él no debiste de meterte, yo le soy muy leal a él y a todos sus... Hombres, no te preocupes te voy a llevar flores de muerto al río que te tiran jajaja... Pobre pendejo...